Hola, estos videos de maquillaje quiero hacerlos cada vez más cortos, Dios mío, uno habla un montón. Este es un tutorial que hice con una paleta que me regaló Laura Sánchez del canal Con Ails y les voy a dejar su canal en la caja de información para que vayan y lo conozcan. Es una paleta de Makeup Revolution y espero que les guste este tutorial. Un abracito, cuídense mucho, que Dios les bendiga, chao, chao. Ok, voy a usar el primer de Benefit Professional y pues con un puntito cubro la nariz. Así que bueno, las partes donde tengo poros abiertos. Esta es la preciosa paleta de Makeup Revolution y voy a poner un tono beige en todo el párpado. Luego mezclo estos dos, un gris y como un lila para hacer la profundidad, para hacer la cuenca. Básicamente aquí no empecé con la transición, pero ahora sí, como un fucsia mate en la transición. Todas las paletas tienen unos tonos así como medio cremositos, este me encanta y hay que usarlos con el dedo, sí señora, porque con la brocha esa cosa no suelta. Luego, básicamente tienes que difuminar esa intersección de esos dos tonos, pones colorcito debajo, en las pestañas de abajo. El delineador, esto va a vuelo de pájaro. Y la base que estoy usando es la de Wet n Wild en el tono Golden Beige. Esa ya la consiguen en Farmatodo. Los polvos HD de Dulce Vela, que son una maravilla para donde se pone el corrector, para sellarlo. El betún de Mireli para las cejas, obvio. Contorno, ese también se consigue en Farmatodo, está genial. El mejor iluminador de Colombia, el de Kohl Cosméticos. Contorno, las mejores pestañas, las de Five Fairy de Dulce Vela, divinas, 747 se llama, se llama, si el kit. Y el labial de Ame, divino. Y aquí está, este bombón. Un abracito, bendiciones.